Hola, ¿cómo están amigos? Nosotros somos Óscar y Luz y el día de hoy te vamos a enseñar cómo presionar el piso. ¡Comenzamos! Ok, comenzamos con nuestro pie izquierdo, vamos a colocar la punta adelante, después abrimos. Después lo llevamos atrás, después volvemos a abrir al lado y subimos el pie hacia la rodilla. Lo voy a marcar fluido, hago adelante, lado, atrás, lado, arriba. Ahora voy a pisar atrás, pisa, regresa pie derecho al lugar y cierra izquierdo. Como ven, todo lo hicimos con nuestro pie izquierdo. Una vez más, hago adelante, lado, atrás, lado, arriba, atrás, pisa y junta. Ahora con pie derecho voy a hacer lo mismo, voy a colocar la punta del pie adelante, abro de lado, atrás, regreso de lado, subo el pie hacia la rodilla. Después piso atrás, después piso atrás, el otro pie pisa en el lugar y junta. Va, otra vez derecho, adelante, lado, atrás, lado, arriba. Pisa, regresa, regresa y junta. Una vez más, pie derecho, adelante, lado, atrás, lado, arriba, piso atrás, lugar y junta. Bien, ahora voy a hacer los dos pies, pero lo voy a hacer ya con cuentas. Marco pie izquierdo, hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pie derecho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más fluido y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Bien, lo voy a marcar un poco más rápido. marco 7 y 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ahora lo voy a marcar desde la base y vamos a hacer base cruzada por adelante marcamos base 7 y 1 2 3 5 6 7 1 2 3 se va 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 base 1 2 3 5 6 7 2 6 7 8 8 1 1 2 2 3 3 5 5 7 9 9 11 12 12 12.000yorsunuz Gracias por ver el video.